Nos encontramos hoy en el Salón Benítez para formalizar, digamos, lo que hemos iniciado con la Dirección de Vialidad Provincial y la Subsecretaría de Prevención Ciudadana del Municipio de Presidencia de Roqueza Espeña, que es un programa de instrucción para los inspectores de tránsito, organizada en varias etapas de capacitaciones. La primera ya se ha dado en el mes de febrero, más precisamente el día 11 de febrero del presente año y tuvo como principal punto de atención en cuanto al conocimiento aportado sobre actualización sobre normativa de tránsito y seguridad vial. Quiero hacer notar que me acompañan, en principio, el Intendente a cargo, Presidente del Consejo, el Profesor Pedro Egea, el señor Llanes de Vialidad Provincial, el señor Agudo de Vialidad Provincial y el Licenciado Pablo Aikel, quien es el instructor justamente de los cursos que se han realizado. Así mismo también el director de tránsito del Municipio de Presidencia de Roqueza Espeña. Quisiera señalar que me quiero dirigir especialmente a los destinatarios de este curso. Sé que faltan todavía algunos, Falcón de Trisleta, que han participado. La gente que está en el día a día en la calle, ¿no? Para revalorizar por ahí la confianza que tenemos depositada en ustedes. Sé que es un trabajo no fácil porque son los que están en contacto diario con todo lo que tiene que ver el tránsito en nuestra ciudad. Pero quiero destacar eso, ¿no? Que el recurso humano es sumamente valioso. Pero ese recurso humano sin formación tampoco nos sirve. Entonces, esta inquietud que ha iniciado Falcón con el tema de las capacitaciones y con la colaboración de los disertantes, aporta mucho para que entre todos vayamos mejorando. Y fíjense ustedes que no es menor un dato que desde Trisleta e inclusive, Falcón creo que tengo conocimiento, van a venir de otras localidades también concejales y demás a poder interiorizarse acerca de cuestiones del tránsito. Porque a veces nosotros no dimensionamos que nuestra ciudad es una ciudad de ya más de 100.000 habitantes, ¿no? Y la mayoría de las ciudades del Chaco que nos rodean son ciudades más pequeñas que las problemáticas que nosotros ya la tenemos instalada en el tránsito, ellos las están empezando a asumir. Entonces, quizá esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar, y creo que por eso Falcón ha entrado en este camino, de que tenemos que sentirnos valiosos en lo que estamos haciendo y seguir ahondando el trabajo que se está realizando para que todos esos detalles que a diario, tanto el Intendente cuando lo señala, cuando hay algún tipo de reportaje o alguna cuestión que tiene que ver con el tránsito, señala que es una cultura ciudadana porque en realidad tiene que ver con conductas, con actitudes del ciudadano a que hace, que hace sobre todo a la preservación de la vida, ¿no? Porque lo que más a uno le duele es cuando ve algunas inconductas en todo lo que tiene que ver el tránsito que ponen el riesgo a la vida humana. Así que, más que felicitaciones, es que todo esto que supongo que habrán aprendido muchísimo, ustedes lo lleven como escudo ahora en el trabajo que realizan en el día a día y que sientan el apoyo incondicional también de quienes aquellos, de alguna manera, tenemos alguna responsabilidad de gobierno en el caso del Intendente, en el caso de mí como Presidente del Consejo, porque las inquietudes de los vecinos también van al Consejo en cuanto a las cuestiones de tránsito y, por supuesto, en el respaldo y en el trabajo en equipo que ustedes tienen con el señor Falcón desde el área de tránsito. Así que, muchísimas gracias y también, como dije, a los capacitadores por estar en este camino, ¿no? Que les digo, tenemos la responsabilidad del tránsito en Saspeña, pero fíjense ustedes, tenemos que también ser, en parte, modelo para el tránsito de otras localidades de nuestro Chaco. Así que, muchísimas gracias por haber participado y, bueno, ahora la acción a que se concreta en el trabajo diario. Bueno, desde Vialidad, agradecemos la invitación del municipio a realizar esta serie de capacitaciones, porque esta va a ser la primera, seguramente, pero vamos a seguir haciendo otras. Gracias por ver el interés por esta temática tan preocupante, como básicamente, como decía, la profesión tiene que ver con el cuidado de la vida. Y, bueno, agradecer también a la proexposición de los chicos, de los inspectores, que estuvieron a la altura en el curso, participaron, se integraron, y fue una experiencia muy agradable y esperemos que se repita. Bueno, gracias.